...recibió presiones del presidente Pedro Castillo por los ascensos en el ejército. El ex comandante general del ejército, José Vizcarra, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y detalló una vez más cómo el jefe de Estado y su ex mano derecha, Bruno Pacheco, lo presionaron para favorecer a ciertos oficiales. Vizcarra indicó que el presidente Castillo siempre estuvo enterado de todas las irregularidades que se intentaron realizar. Cuando yo he hablado con él ese día, y el ministro, cuando hemos hablado en su mismo despacho, justamente él me dijo, general, entonces no se puede hacer nada con esto, me he hecho el jefe que no. Y ahí es donde él me dijo, bueno, entonces, y aunque sea por siro, boca negra, o sea, él sabía de todo eso. Y el señor Bruno Pacheco hablaba a nombre de él. El ex comandante del ejército indicó que durante el proceso de ascensos, tuvo comunicación directa con el jefe de Estado, que estaba atento a los resultados. El presidente también me mandó un mensaje directo, que también lo tengo en lo whatsapp, por lo que también lo voy a hacer llegar, en donde me da el nombre de un coronel, este, pa' que hacienda, de un comandante, pa' que hacienda coronel, me pone. Y yo, pa' que ese señor no tenía opción, ya nada más, ha pasado al retiro ya. O sea, por eso le digo, creían que estaban en una academia, que podía entrar cualquiera, no es así. De hecho, Vizcarra aseguró ante el Congreso que el presidente Castillo le hizo un pedido con nombre propio y leyó uno de los mensajes del mandatario. Yo le dije, me llamó señor presidente, porque me había llamado y yo no le había podido contestar. Fuerza general, adelante. Perfecto, lo tomé con una arenga y me mandó otro mensaje, que parece que él lo estaba reenviando del pedido que le había hecho alguien. Dice, comandante de ejército, Víctor Hugo Torres Quispe, para coronel. Ese comandante es el que yo le manifesté, que no tenía ninguna opción. Para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, el relato del general Vizcarra es un indicio importante que compromete al presidente Castillo. Tenemos suficientes elementos de convicción. Sospechas graves no solamente son dichos, sino documentales que prueban de que estas presiones a favor de estos ascensos han sido realidad. Lo mismo que nosotros venimos denunciando ya hace varias semanas. Por último, la Comisión de Fiscalización varió la condición de testigo a investigado a los ex ministros Juan Carrasco y Juan Silva en el marco del caso Zarratea y licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.